El día a día, problemas, prisas, estrés, complicaciones, tienes esa sensación de estar atrapado, ya no puedes más, necesitas escapar y conoces la manera, el sonido de su motor, el aire contra tu cara, el asfalto y tu única voz en tu cabeza. Como por arte de magia, todo pasa a un segundo plano, los problemas desaparecen, el cuerpo se relaja y solo disfrutas del momento, sientes que todo se recoloca, que reconectas con tu propio yo, el tiempo se detiene. Respira sondo, esta es tu vida, esto es lo que quieres, disfrutar de tu moto y tú. Te sientes feliz, te sientes capaz de todo, sientes que puedes ir a cualquier parte, que puedes conducir hasta el infinito. No importa el destino, sino el camino que te lleva hasta él. En este momento te sientes libre, libre de sentir, libre de pensar, libre de vivir la vida a tu manera y no hay mejor manera que junto a tu moto.